Bueno, todos los partidos son óptimos, pero me hace gracia, sí que puede estar mermada, pero los dos centrales que vayan a jugar, uno de ellos lo conocemos nosotros perfectamente y cuando se fue dejaba un vacío muy grande de tapar, y el otro pues ya sabéis quién es, ¿no? Piqué, con lo cual el hecho de que luego quizá no tengan centrales específicos en el banquillo no quiere decir que nos lo vayan a poner más fácil, otra cuestión sería si, bueno, pues no sufrieran cualquier tipo de infortunio o por una lesión o por una sanción y ahí pues no pudiera jugar un jugador específico, pero los 11 que van a salir van a ser 11 jugadores top y que tienen muchísima garantía para que no lo pongan enormemente difícil, así que de confiados nada y bueno, nosotros a poner todo de nuestra parte como os digo, para que podamos fijarnos más en nuestras virtudes que no en las posibles carencias que tenga el Barça. Bueno, Pablo por aquí, un poquito para vos. Una pregunta que es sobre Ben Yedder, que ha protagonizado la supercopa con el secretario que ha visto en un vídeo especial esta semana trabajando para quizá reivindicarse contra el rival que se le ha resistido a menado. Ben Yedder no es el hombre más expresivo del mundo, ya lo conocéis, él habla más en el terreno de juego, sobre todo con lo que mejor hace que son los goles. El hecho de que fuera el protagonista, bueno, fue el futbolista que tuvo la opción de meternos en un partido que todos pensábamos que si ganábamos, que si empatábamos, perdón, en ese último minuto pues la prórroga se iba a inclinar más hacia nosotros y yo siempre digo que los que toman la responsabilidad de lanzarlos son los únicos que los pueden fallar. Yo desde el banquillo lo veo todo muy fácil y creo que más allá de que se quiera reivindicar en este partido, Ben Yedder lo lleva haciendo muchos encuentros, hasta haciendo goles, pero además está ayudando mucho al equipo en una situación que ya sabéis que es complicada porque tenemos pocos futbolistas que tengan características defensivas y gracias al esfuerzo suyo y sobre todo del resto de los compañeros también, pues estamos siendo un equipo más sólido de lo que cabría pensar y las cosas están saliendo bien, así que él seguirá, esperemos en su línea. Yo es que desconozco ni lo que ha hecho ni cómo es él personalmente porque no tengo la oportunidad de estar en el día a día, lo que sí sé es que él es un magnífico jugador y en un partido como este seguro que no va a estar desquistado. Un tema, como vimos el otro día a Ronaldo, que sé que para usted tiene ganas de tenerlo en condiciones, como fue una lesión, no de brazos, que es la única de pierna en Sevilla, ¿cómo lo ha visto? Lo han dicho los médicos, ¿piensan que en este carrusel de partido puede llegar? ¿Es optimista? ¿Qué nos puede decir de Ronaldo? A ver, yo tengo una forma de ser en la cual no estoy pensando en lo que no tengo, trato de toda mi energía focalizarla en los futbolistas que tengo y hasta que no me no vea realmente a Ronaldo o a cualquiera que está con el grupo, con opciones de poder ser convocado, pues bueno, no te voy a decir que me desentiendo porque siempre me llegan los informes de los médicos y los fisios, pero bueno, prefiero centrarme en los futbolistas que tengo. De cualquier manera sí que te digo que el proceso de recuperación va por buen camino, que él no tiene molestias, que es lo más importante dentro del trabajo liviano que está haciendo ahora y eso nos va a permitir pues ir aumentando las cargas de trabajo y a ver cómo las va asumiendo. Entiendo que en poco tiempo, en este poco tiempo no sé medírtelo, si va a ser una semana, dos semanas, ya sí que estará con el grupo y nos podrá ayudar. Bueno, he comentado usted antes que piensa que puede salir el vencedor de allí del partido. ¿Piensa que esto sería una gran forma de decir que el Sevilla está aquí y que va por la liga? El Sevilla va a ganar todos los partidos, el primero que tenemos es este, pensar muy a largo plazo, yo creo que, os lo he dicho muchas veces, es que tampoco es inteligente porque para llegar al tercer escalón tenemos que subir el primero y el segundo. Así que, yo soy entrenador y creo que mi equipo puede ganar en cualquier campo, sea el Camp Nou o sea cualquiera. Trato de hacerles ver a los futbolistas esto, yo creo que es lo normal de todos los profesionales y por supuesto que creo que tenemos opciones de ganar este partido. ¿Por qué te firma el empate en Barcelona? Yo antes de jugar no firmo nunca el empate, después de lo que hemos visto en el partido si sacamos algo que siempre es positivo, de acuerdo a cómo se haya dado el partido, lo valoraremos más o menos, pero también he de ser sincero y te digo que todo lo que sea puntual es bueno, máxime, en un campo como el del Barça. ¿Vale? Sí, venga, gracias.